Con nada, nos aseguramos bien el vehículo, retiramos la llanta y para sacar el tambor, nos aseguramos que no tenga el freno de estacionamiento, si lo tuviera va a estar atorado el tambor y no va a salir, bueno ya que no tiene el freno de estacionamiento el tambor debería de salir así de fácil, no siempre es el caso, de hecho la mayoría de veces se encuentra pegado a lo que es la flecha, lo que yo hago cuando esta pegado a la flecha es aplicada, afloja todo, mientras jalo el tambor por la parte de arriba, golpeo el centro de la flecha, es lo que me ocasiona que lo libere, ahora si lo mueves y no sale, solamente lo mueves un poco y no sale el tambor, lo mas probable es que se encuentre atorado debido a la ceja que se les hace o el bordo y no te deja sacarlo, si fueras el caso tendríamos que desajustar las balatas, como te darás cuenta pues ya no tiene balatas esta camioneta verdad, el tambor se echó a perder, ahora si se moviera solamente un poco el tambor y no saliera debido a la ceja del tambor tendríamos que desajustar las balatas y para desajustarlas es necesario mover la palanca de autoajuste que es esta para poder desajustarlas, lo contrario no te va a dejar, en esta ocasión la manera en que ajusta es hacia abajo por el diseño que tiene y por la parte de atras seria hacia arriba por la ventana de ajuste, y de abajo hacia arriba es como se ajustan y si intento desajustarlas el seguro no me deja, como ves se atora, entonces es por esto que tendríamos que mover la palanca del ajustador lejos de la rueda de ajuste para poder moverla de arriba hacia abajo y desajustar las balatas, y una vez que las desajustamos por completo debería de salir el tambor, ya que saque el tambor para facilitarme el trabajo de quitar los resortes, le voy a quitar la tensión, voy a desajustar las balatas completamente, esto me va a facilitar el poder quitar los resortes, ya que están desajustadas por completo, lo primero que voy a hacer es quitar el resorte que detiene la palanca, del autoajuste que es este, con la ayuda de unas piensas de presión, y teniendo ambas manos libres seria mas facil verdad, bueno así saldría verdad, el seguro solamente entra así, de este lado, el seguro sale así, entra así, y este es el seguro de la palanca de autoajuste, quitamos la palanca de autoajuste, el chicote pues queda ya libre, ahora voy a quitar el ajustador, así de facil, ahora vamos a proseguir con los resortes de arriba, para quitar los resortes de arriba, voy a utilizar las pinzas especiales para frenos, con esta parte la acomodamos ahí, y bueno, salió uno, que es este, el resorte iba atorado aquí, voy a sacar la barra, que sirve como punto de apoyo para el freno de estacionamiento, el resorte va de este lado, o hacia el frente del vehículo, así es como va, para quitar esta barata, pues solamente presionamos, este seguro, presionamos y lo giramos, y así es como sale, quitamos la barata de enfrente, sacamos el clavo, ahora vamos con el resorte de la otra barata, de igual manera con las pinzas para los frenos, y así es como va el resorte, aquí lleva la guía para el chicote, ups, se me cayó el chicote, bueno, ahí va el chicote, atrás de los resortes, y este, va así, con la guía para el chicote, esta placa que detiene las balatas, en contra del plato, ahora, antes de, de quitar el otro seguro, de la balata, voy a intentar abrir, este pequeño seguro de tipo herradura, ya que me va a ser más fácil hacerlo aquí, que se quito la balata de su lugar, este seguro detiene la palanca, del freno de estacionamiento, con ayuda de un desarmador, se me está girando, voy a tener que agarrar el seguro con las pinzas, mientras abro las puntas con el desarmador, bueno, ya que abrimos las puntas, el seguro sale así, ahora ya puedo quitar el, el resorte que detiene la balata, en contra del plato, quitamos el resorte, la palanca del freno de estacionamiento, va en este orificio, esta no es necesario quitarla, en realidad, si gustas para la bala, pues, solamente la botas de acá, hacia este lado, y las piezas más o menos, serían de esta manera, así van los resortes, los seguros, para el lado izquierdo del vehículo, al lado del chofer, así es como van los resortes, para armar, pues solamente lavamos bien todo, y sería el reverso, de lo que te he mostrado, limpiado todas las piezas, aplique un poco de grasa, en los puntos de apoyo de la balata, son tres de cada lado, al ajustador, también aplique un poco de grasa, en esta parte, y en lo que es la rosca, con un poco es suficiente, los ajustadores, no son intercambiables, es decir, tienen lado, la palanca, también de autoajuste, tiene lado, aquí me marca la letra L, del lado izquierdo, la del lado derecho, va a tener la letra R, y te repito, los ajustadores, también, no se intercambian, porque la rosca, gira hacia un lado, y el del otro lado, gira en el lado contrario, estas son las balatas, que voy a instalar, son nuevas, metálicas, no son reconstruidas, si te darás cuenta, esta balata, tiene más material, que esta, entonces, esta balata, es la que va hacia atrás, del vehículo, la que tiene más pasta, y la que tiene menos pasta, va hacia el frente, del vehículo, bueno, y porque la balata, más ancha, con más material, va atrás, va girando, la rueda, de esta manera, o en este sentido, el frente del vehículo, está hacia acá, va girando, de esta manera, cuando pisamos el freno, las balatas, tienden a hacer, un pequeño movimiento, de esta manera, y por consiguiente, la balata que va atrás, lleva más trabajo, que la balata de enfrente, el tambor, ha sido rectificado, si te das cuenta, para garantizar, que van a sellar, o asentar bien, las balatas, y vamos a obtener, muy buen frenado, el proceso, para armar, es al reverso, de cuando, desarmamos, solo que, en esta ocasión, primero, vamos a instalar, la palanca, del freno, de estacionamiento, antes de colocar, la balata, en el plato, el ajustador, del lado derecho, del lado del pasajero, si te das cuenta, lo estoy girando, como si quisiera, yo aflojarlo, y en vez de salir, va entrando, y el ajustador, del otro lado, no es, de cierta manera, normal, el del lado izquierdo, por eso, te comentaba, que no son intercambiables, tienen su lado, antes de meter, el resorte, de la balata, que va enfrente, asegúrate, de haber puesto, la barra, del medio, o de apoyo, para el freno, de estacionamiento, y de esta manera, es como, metemos, los resortes, de arriba, bueno, así es como, se miran, una vez que, hemos terminado, de armar, las balatas, ahora vamos a acomodar, el tambor, en su lugar, si al meter, el tambor, notarás que, se mueve demasiado, no es mi caso, pero, si me ha tocado, que pongo el tambor, y se mueve mucho, esto debido, a que queda mucho espacio, entre la balata, y el tambor, y para facilitarme, el proceso de ajuste, lo que hago, cuando tengo mucho juego, quito el tambor, nuevamente, y ajusto un poco, las balatas, de manera manual, verdad, es más fácil, hacerlo por aquí, enfrente, que por atrás, o por la ventana, de ajuste, le doy un poco, de ajuste, vuelvo a poner, el tambor, en su lugar, y si ya no tengo, tanto juego, pues lo llevo, hasta el fondo, gracias por mirar, este video, espero te haya sido útil, la información, que te he presentado, y te invito, a que te suscribas, a mi canal, donde vas a encontrar, más información, sobre autos, que te he presentado,